amigos por aquí seguimos con más premios ya están los premios disponibles en el catálogo se me olvidó subirlo así que lo estamos subiendo en otro videito aquí bueno les vamos a dejar en el link de la descripción los dos artículos que salieron gratis en el catálogo que ya los puedes reclamar completamente gratis y bueno vamos a darle por aquí y obtener obtener ahora ahí están tenemos esta genial arco y el otro es la mochila de bueno de la rb que ya se lanzó el trailer y ya están disponibles en el catálogo para que vayas y lo reclamar rápido 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 bueno amigos esto es para complementar el vídeo y todo que nos hacía falta también y por aquí nos trae más información aquí está escondidas en cualquiera de los 13 juegos de rolos están entre los 13 juegos que están en elementos están escondidas las tres espadas de la rb resuelve las pistas para reclamarle los primeros tenéis a jugar es en conquistar la batalla final ganarán el world world champion en la página de bueno la world champion creo que creo que la capucha o las alas una de esas dos no estoy bien 100% seguro pero bueno ahí están los dos artículos que ya se activaron en la plataforma de rolos para que lo reclame bueno complementando el vídeo no olviden comentar suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo y todo ya les traeremos las espadas de cómo conseguirlas bueno nos vemos en un próximo vídeo chao chao